Cuando tú estás en el poder, debes de ofrecer respuestas y soluciones. Yo creo que eso es lo que la sociedad espera. El presidente ratificó su compromiso de someter la reforma policial. El ministro de Interior y Policía estuvo allá. Un tema muy caliente. Y el presidente prometió soluciones y realmente eso se ha hecho. Por ejemplo, el caso reciente que ha conmocionado al país, el joven David de los Santos, el presidente se comprometió a que se establecieran responsabilidades y ya hay gente presa, ya hay gente detenida. Y yo pienso que la policía debe de revisar el accionar, porque ha sido un accionar consistente, ¿verdad? De que personas bajo custodia de la policía han resultado muertes y eso debe ser motivo de alta preocupación de todo el país y sobre todo del gobierno y del presidente Abinader, que lo ha demostrado y que le dijo al país que habrá una reforma policial. Pero no debe de esperarse la reforma policial para que se tomen acciones concretas y que estos casos no se sigan produciendo.